Bueno, esta reunión es la convocatoria, es una asamblea convocatoria para la elección de delegados del Comité de Cuenca de Totoras, que abarca una zona bastante importante de nuestro distrito. La misma reunión, digamos, acá hay solamente elección de delegados. Lo del lunes, con el mismo Comité de Cuenca, se habló de un proyecto, es la conexión, digamos, de un proyecto de... el Ministerio forma dos partes. La parte rural y la parte urbana. La parte urbana, que fue la que nos generó el proyecto, que es protección urbana contra inundaciones, nos genera un proyecto que queríamos que esté ligado a la parte rural. Por eso están aquí Carlos Grueta, que es el presidente del Comité de Cuenca, y también gente del Ministerio de Aguas, que abarca toda la parte rural. Entonces el proyecto involucra todo. Parte urbana, que es lo fundamental nuestro, y bueno, y que sea algo en conjunto con la trama urbana. Por eso que el lunes se reunió con todos los propietarios rurales, explicándoles el proyecto en sí, la totalidad del proyecto. ¿El proyecto del que usted habla tiene que ver con la obra, con el canal de desagüe que va por calle Paraguay, que cruza la ruta nueve? Efectivamente, es el alcantarillado, es en realidad no es de gran magnitud. Es la ampliación de las alcantarillas y la disminución de la cota, que es lo que nos está trabando en estos momentos todo el agua en una zona bastante importante de la ciudad. Bueno, esa agua tiene que salir por el bajo natural, y bueno, es generar un poquito más, provocar un poco más el bajo natural, como para que el agua escurra mejor. ¿Y la reunión tiene que ver con que todos estén de acuerdo con esta obra? Así es, en realidad la obra está aprobada por todo el Ministerio, por Vialidad Nacional, por todos los entes que tengan que estar aprobados, ya está aprobado por todos. La obra, hablamos de la parte urbana. Eso ya está aprobado. Bueno, era para informarles más que todos los propietarios, y el Comité Cuenca tomaría carta en el asunto como para seguir con el proyecto en la parte rural. ¿Cuándo arrancaría esa obra? Estamos esperando solo lo que falta por noticias de ayer, falta solamente la parte del financiamiento como saldría, yo creo que en estos días ya tiene que estar saliendo, y bueno, y faltaría solamente la licitación. Y en la parte rural, es la idea trabajar en conjuntos con el Comité, nosotros aportar en lo que fuera en la parte de distrito, lo que sea necesario en maquinaria, en tubado, como para poder colaborar con ellos y con todos los propietarios de la zona. Carlos, bienvenido nuevamente a Amtron, lo vemos no solamente aquí en Amtron, sino lo vemos a través de distintos portales, que el Comité se reúne por este y por otros temas, me imagino. Sí, por supuesto. El Comité de Cuenca está administrado por un Comité Ejecutivo, ese Comité Ejecutivo tiene reuniones semanales, los días miércoles en nuestra sede, y cada dos meses tenemos la obligación de hacer una asamblea de delegados, para lo cual justamente estamos hoy aquí presentes en Amtron, porque hoy es el momento de que los productores participen del Comité de Cuenca, siendo elegidos como delegados o eligiendo sus propios delegados, los cuales después van a participar de las asambleas plenarias que tiene el Comité. Con respecto a la obra que recién mencionaba el ingeniero Lucy, que tiene que ver con el canal de desagües por calle Paraguay, y que cruza la ruta 9, ¿cuál es la función? ¿Qué parte integra en este caso el Comité de Cuenca? Bueno, el Comité de Cuenca, como dijo el ingeniero, se ocupa de la parte rural, en este caso, es decir, nunca desatendemos tampoco los problemas urbanos, pero hemos hecho una propuesta de una pequeña modificación al canal de escurrimiento que va a hacerse para dar lugar a la salida de las aguas de la planta urbana de Amtron. Estamos a la espera de la aprobación de parte del Ministerio como para poner manos a la obra enseguida. Gracias. 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 Gracias.